¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia e Ian y también a un recorrido más que estamos haciendo en nuestra bonita ciudad que es Ciudad Acuña. El día de hoy nos encontramos en este parque que es el polideportivo que se encuentra en la colonia San Antonio. Este es un parque que hicieron aproximadamente entre unos 5 o 4 años que hicieron este parquecito. Está muy bonito porque puedes venir a pasar una tarde en familia ya haciendo algún deporte como jugando béisbol, también jugando fútbol o los niños divirtiéndose en lo que es la área infantil de este parque o también disfrutando de lo que es los aparatos de ejercicio que tienen aquí en este parquecito. Aquí ya nos encontramos en la zona del centro comunitario. Aquí las personas pueden venir a clases de zumba, clases de karate, clases de piñatería o muchas, muchas clases más que te ofrecen aquí en lo que es el centro comunitario. También me habían platicado que aquí los días martes o miércoles y se juntan lo que son los ancianitos. Aquí vienen y hacen diferentes actividades. Aquí también nos encontramos con este mural que tiene plasmado lo que es la mariposa monarca, la presidencia municipal, también lo que es la cortina de la presa de la amistad, también la bandera y también podemos ver allá arriba en lo alto lo que es el parque eólico que se está construyendo aquí en nuestra frontera. Este es el parquecito donde se juega lo que es el béisbol. Ahí pudimos apreciar a unos jóvenes que andaban ahí jugando lo que era béisbol. También te puedes encontrar con una pista de atletismo que recorre lo que es la cancha de fútbol rápido. También si tú estás interesado en jugar fútbol rápido puedes venir. Aquí se juntan diferentes equipos en la tardecita y hacen retas o también tienen torneos de fútbol rápido. Así que si tú estás interesado ven y busca aquí la información en la canchita de fútbol rápido. Esta de color rojo es la que les digo que recorre en la pista de atletismo, es la que recorre toda la canchita de fútbol rápido. Y aquí puedes venir a tener otra opción de hacer deporte. Encontrarte con otra cancha de fútbol que es esta que vemos ahí. Ahí veníamos a unos muchachos jugando fútbol. Este ya no es fútbol rápido, ya es como el fútbol normal. Pero aquí solamente está la canchita que es de cemento. No tiene nada de pastecito. Y también aquí puedes venir con tus niños. Mientras tú estás en la clase de Zumba, tus niños pueden estar jugando en lo que es la área infantil. Que cuenta con resbaladeros, con columpios, con pasamanos y muchas cosas más. Aquí también a las afueras se pone el mercadito de la colonia San Antonio. Que si todavía no ves ese video, búscalo aquí en mi canal Cecilia e Ian. Y también dimos un pequeño recorrido a la colonia Totihuacán, parte alta. Y un poquito de la colonia San Antonio. Aquí ya vamos a ingresar a lo que es el campo de béisbol. Aquí este no sé si hay equipos de béisbol. Si alguien sabe, déjenme aquí en los comentarios, por favor. Déjenme toda la información para yo estarla pasando en mis próximos videos. Para que más personas se integren a sus equipos de béisbol. Aquí podemos apreciar lo que son las gradas. Donde puedes venir a echarle porras a tus equipos favoritos. Y está muy, muy, muy completo lo que es este parquecito. Está muy bonito. También hay iluminación en lo que es la noche. Así que tú puedes venir ya metiéndose el sol. Puedes venir a hacer ejercicio en los aparatos que se encuentran también aquí. Sin ningún riesgo que te vaya a pasar nada. Además hay patrullas también recorriendo lo que es las afueras de este parque. Y aquí ya podemos apreciar a Ian que ya se andaba ahí subiendo al parquecito. A los jueguitos infantiles. Así que te dejo con este video y ahorita regresamos. ¡Tienes workforce! ¡Tienes cosas! ¡Tienes más problemas! ¡Tienes más problemas! ¡Tienes más problemas! Aquí ya llegamos a la zona donde te puedes encontrar los aparatos para hacer ejercicios. Son diversos aparatos donde tú puedes hacer brazo, puedes hacer abdomen, puedes mover lo que es la cintura y muchos aparatos más que te puedes encontrar. Estos se encuentran al ladito de donde está la cancha de fútbol rápido. Aquí puedes encontrar estos aparatos para hacer ejercicio. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó regalarnos un like, deja tus comentarios. También visita nuestra página de Facebook que es Cecilia e Ian. Y también dejarnos aquí tus comentarios. Por favor sigue compartiendo nuestros videos. Y no te olvides de activar la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Y también de suscribirte. Ahí donde dice suscribir, dale un clic y ya estarás suscrito a nuestro canal de Cecilia e Ian. Así que muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.